Bueno, doctor, antes que nada, una audiencia bastante extensa, fueron varios los debates que se dieron, principalmente lo que dicen desde la defensa es que no hay acción, por lo menos, que esté vista o que esté argumentada, que haya terminado con la muerte de Gonzalo, ¿no? Sí, esa es la postura que asume la defensa, entendiendo, siguiendo un poco también, lo mejor dicho, los argumentos del juez. La defensa ya en primer momento, en la audiencia media cautelar, había planteado la falta de acción por parte de los imputados en relación a la muerte de Gonzalo Glaría. Obviamente no aceptamos esa postura que tienen los abogados defensores porque creemos que sí hubo una conducta, que esa conducta es reprochable y que esa conducta justamente consistió en el riesgo que ellos mismos han incluido en su accionar y que justamente terminó mediante esas maniobras evasivas, a la que hace referencia la fiscalía, en la imputación, en sus argumentaciones, que terminó con la vida de Gonzalo Glaría, quien en ese momento estaba actuando, ejerciendo un legítimo derecho de defensa de un tercero, como era el caso de los menores que habían sido víctimas del robo, que se le imputó también a ambos imputados. Algo que no se habló en audiencias anteriores es de que en este caso la víctima circulaba en una moto que no estaba habilitada para circular en lo que es la ciudad. ¿Esto será tenido en cuenta? ¿Puede cambiar algo o no? Esas son circunstancias que manifestaron los defensores ahora en la audiencia, que en definitiva no hacen a la cuestión que está planteando la fiscalía. Esto es el robo, seguido de muertos, o mejor dicho, el homicidio en ocasión del robo, en el cual resultó víctima Gonzalo Glaría. Creo que eso no tiene incidencia en el accionar que se le está reprochando a los imputados. Doctor, a los fines procesales, digamos, ¿qué es lo que cambia si hay acción, si hay conducta o si no la hay? No, bueno, eso hablando de la teoría del delito, justamente uno de los primeros elementos de la teoría del delito es la acción. Entonces, si no hay acción, no podemos hablar de la existencia del delito. Pero bueno, ese es un planteo, es una postura que tiene la defensa, que obviamente entendemos que no es correcta, porque el juez mismo en la resolución entendió que había una conducta por parte de los imputados que genera la muerte. Pero obviamente no acepta la postura de la fiscalía en cuanto a la calificación legal seleccionada, porque dice el juez que no iría más allá de un homicidio culposo, entendiendo, o mejor dicho, descartando la postura de la fiscalía de que es un homicidio en ocasión de robo. Una de las agravantes del robo, justamente, es la que está prevista en el 165. El doctor Carlos, al hacer mención al homicidio culposo, bueno, no dijo nada sobre un préterio intencional también, pero podría llegar a serlo. A ver, son todas las posibilidades que permite, entendemos nosotros, y en la teoría en la que estamos enrolados, en cuanto a cuál, respecto al delito este previsto en el artículo 165 del Código Penal. El juez, en sus fundamentos, como dije en la audiencia, se enrola en una postura más restrictiva, que solamente puede ser doloso, a excepción de los casos que están previstos para el crimenis causa, para el dolor exigido para el crimenis causa del artículo 80, inciso 7 del Código Penal. Pero en esta etapa del proceso, ¿no se podría llegar a interpretar que el juez Carlos está incurriendo en un prejuzgamiento, a lo mejor? No, 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 no. Lo que hay del doctor Osvaldo Carlos es una decisión que entendemos que no se ajusta con las evidencias que la Fiscalía ha demostrado, con los argumentos que ha efectuado la Fiscalía, en base a la imputación que se le hace a ambos imputados. Dos posturas, dos argumentaciones que se discutieron hoy, ¿cómo sigue el proceso legal? El proceso legal, bueno, ahora como dijimos, hay que esperar la decisión de... ...en cuanto a si hace lugar al planteo de la Fiscalía, o bien va a mantener lo decidido por el doctor Carlos, el juez de primera instancia. Eso en relación a la situación procesal de los imputados. Obviamente la investigación sigue su curso, y eso, bueno, tendiente, obviamente, a tratar de obtener más evidencias, además, la parte de las que ya cuenta la Fiscalía, para sustentar esta atribución delictiva. Pero, reitero, la investigación, si bien pasó casi un mes, pero está en sus inicios, es una causa compleja. El tipo es complejo, el tipo que seleccionó la Fiscalía, y por lo tanto, la actividad principal del Ministerio Público de Acusación es obtener la mayor cantidad de evidencias, en este momento, para fundar luego una acusación. Finalmente, la familia no se constituyó como querellante, hablamos de la familia de la víctima. ¿Es un voto de confianza esto para ustedes, para la parte de Fiscalía? Sí, entiendo que sí, que un voto de confianza, no sé los motivos, por lo menos no se me ha comunicado, los motivos de la decisión de no haber concurrido a la audiencia, y bueno, aún no he visto ningún escrito que indique que no van a constituirse como querellante, a menos de las manifestaciones o las notas periodísticas que hubo al respecto. Pero sí entiendo que es un voto de confianza, y lo ha manifestado expresamente también el señor Gustavo Daría, en los distintos medios de la confianza depositada en las... En ese momento, la doctora Capitanio y Lema, que estaban asumiendo, o que asumieron en su momento la investigación de la causa.